Música Acelero el proceso de crecimiento Estoy como tu nena, está florando Lo está soliendo, me importa mucho más lo que hay adentro Miro el universo como un club que somos miembros Yo nací para rapear, lo estoy haciendo Nací para dar puto y de esta mierda estoy comiendo Poco a poco alineándome con mi centro Soñaba ser como tal y cual y quiero alimentos, eh Hay cosas que no ves en un Nintendo Dejé mi ego de lado, hoy te comparto lo que tengo Crecimos rápido jugando a ser raperos Yendo de estudio en estudio, mezclando el alcohol con hielo Mi costuna iglesia me hizo conocer el cielo Te juro por su vida nadie va a tocarlo en pelo Tengo 21 y no coincido en blaca en hielo Preguntas que no se pueden hacerle a un crib Me cuestiono como coño me torné tan free Filmando cláusulas sin fe en mañana No te pispaste que son de carácter retroactivo Mi homie sufre por su hija y me pareció bello El que creció con el dolor sabrá qué hacer con ello Le puse fuerza en cada pedalada De dónde sacas la energía cuando no queda nada Transforma billetes en cerbatanas Deciden por su vida en un estrado frente al balas Y él esquivando a esos reptiles como hace tan gana Porque la muerte es tan barata y la vida está tan barata Y él esquivando a esos reptiles como hace tan gana Y él esquivando a esos reptiles como hace tan gana Y él esquivando a esos reptiles como hace tan gana Y él esquivando a esos reptiles como hace tan gana Y él esquivando a esos reptiles como hace tan gana Y él esquivando a esos reptiles como hace tan gana Y él esquivando a esos reptiles como hace tan gana Y él esquivando a esos reptiles como hace tan gana Y él esquivando a esos reptiles como hace tan gana Y él esquivando a esos reptiles como hace tan gana Y él esquivando a esos reptiles como hace tan gana Y él esquivando a esos reptiles como hace tan gana Y él esquivando a esos reptiles como hace tan gana